Hablemos dos, tres o cinco segundos acerca del problema más grande del Internet que nos va a perseguir por muchos años. Y es que el Internet como tecnología o como espacio virtual o lo que sea que es, es una bestia que vive de los anuncios y de la pauta y del marketing. Y ojo aquí, este concepto es donde se monetiza la atención. Ahora, yo sé que esto no es explícito del Internet, pero aquí sucede, digamos que a escalas industriales. Y el problema es que el modelo bajo el cual se desarrolló el Internet que conocemos, digamos que popularmente hablando, el de las redes sociales y el de los medios y estas cosas que consumimos en lo general. Todas estas empresas no eran originalmente empresas que vivían de mostrar anuncios. El tema es que el Internet popular que ocupamos nosotres vive de eso, de monetizar la atención y por consecuencia entonces tiene el vicio de que hace que tengamos que llamar la atención. Es que X youtuber no lo considero una persona tan lista y entonces veo sus contenidos y se hace como que challenges todo el día y cosas que dices están bailando y es de pues sí, pero eso llama la atención y recibe dinero por eso. Y honestamente, como generador de contenido, yo no soy para decirle a alguien que no haga su chamba como creador o creadora de contenido para llamar la atención y crecer su red, porque eso es como el negocio hashtag aplican restricciones, porque hay toxicidades dentro de este cuento del llamar la atención. Hay gente que hace videos de reacción o bromas y cosas que dices wow, un momento eso, eso hace daño. El tema es no tenemos un método práctico y funcional para romper con ese ciclo vicioso que se crea detrás de los procesos del monetizar la atención. Las tres o cuatro apps o servicios que se han vuelto de cobro para supuestamente no tener que vivir de los anuncios no les ha ido muy bien, porque pues sí, si yo puedo recibir tiktok gratis a cambio de ver unos anuncios, para qué va a pagar Ophelia? Pero como sea, ahorita nos encontramos en un raro momento como de inflexión del pero para dónde va esto? Acaso nuestro futuro es ver gente que incrementalmente hace cosas cada vez más y más y más locas para conseguir views y atención y de eso se trata. Hace un un caso grave de una persona que se aventó de un avión y dejó que el avión chocara contra el piso por views y no le fue bien ese güey ni al avión. Quizás el futuro de las redes es verlas morir lentamente a la mano de las inteligencias artificiales, dado que las inteligencias artificiales van a poder crear tanto contenido que las van a inundar y por consecuencia entonces el único contenido que va a poder sobrevivir para nosotros seres humanos es el que sea relevante para nosotros seres humanos. Quizás la solución es tener mejores motores de búsqueda o quizás mejores algoritmos. Pero lo que sí es que tenemos que aceptar que hay algo ahí de lo que se genera como contenido que clasificamos como banal que puede no ser tan banal. Me explico si hay un güey que está grabando videos en casa con un challenge para llenarse la boca de malvaviscos, pero les dejo de pensar la vida es difícil y a veces queremos llegar a casa luego de un horrible de tráfico lidiando con gente asquerosa a ver a alguien meter ese malvaviscos a la boca y decir bueno, ya, ya, ya. La necesidad del entretenimiento es real y el deseo de consumir cosas banales nos ayuda hasta con la paz mental. De nuevo la pregunta es hasta dónde? Pero yo creo que eso es algo que cada quien tiene que responder por su cuenta, porque es muy difícil andar por ahí diciéndole a la gente eso está bien, eso está mal y por consecuencia entonces todo se vuelve como nuevos debates moralinos acerca de qué es el buen contenido y qué es el mal contenido desde lo personal. La medida del entretenimiento tóxico viene del si está haciendo daño o no, sobre todo si le está haciendo daño a gente vulnerada, minorías o a alguien que es más indefenso de que quien sea que está emitiendo el chiste, la broma, el challenge o demás. Pero la realidad es que nunca vamos a poder huir de la monetización de la atención y yo creo que máximo lo mejor que podemos hacer es tratar de desarrollar técnicas sociales para mitigar o para que estas cosas no sean a costa de otras personas. En el peor de los casos encontrará alguna forma de limitantes que a lo mejor existan dentro de un esquema que se pueda medianamente legislar. No sé, el punto es tenemos que aprender a lidiar con esto de la monetización de la atención en vez de negar el hecho de que existe, porque se los juro que negar realidades es lo que nos meten los problemas desde el inicio. Interesante, ¿no?